Un accidente de tránsito terminó con la vida de tres personas, dejando además 13 personas heridas. Luego que la combi en la que viajaban se despistó y cayó en una sequía del río Camis, en la provincia Sánchez Carrión, en La Libertad. Entre los fallecidos figura un cantante de música folclórica identificado como Máximo Ruiz Rodríguez, conocido como el Cholo Maco. El exceso de velocidad, la pronunciada curva de la vía, además de la falta de barandas en el lugar, habrían sido las causas del accidente. En Arequipa la policía rescató el cuerpo de Walter Guevara Quispe, que fue arrastrado por las aguas del río Socavaya, cuando realizaba trabajos de limpieza en la ribera del río. Walter Guevara fue encontrado en un islote del río, luego de cinco días de permanecer desaparecido. Y en Huancayo, dos personas continúan desaparecidas, luego que una camioneta cayera al río Mantaro, en la vía Huancayo-La Orolla. La policía viene realizando la búsqueda de ambas personas. La policía viene realizando la búsqueda de ambas personas. La policía viene realizando la búsqueda de ambas personas.